qué tal amigos no llega esta xbox 360 placa jasper con el siguiente problema encendemos la consola inicia bien pero entonces el problema es que no reproduce audio entonces se pueden dar cuenta que no hace ningún ruido ya probamos por el medio del hmi y por el vídeo compuesto y ninguna de las dos salidas tiene audio entonces voy a conectar la consola que está abajo para que se den cuenta que el nuevo que no le bajaron y el volumen al televisor y el problema del cable hdmi entonces los voy a conectar iniciamos esperamos a que arranque la consola entonces esa consola si reproduce audio normalmente entonces voy a quitar la cámara un momentico y les voy a mostrar en la consola que puede ser el problema entonces quitamos de acá investigando un poco por internet los problemas de audio que no son muy comunes en estas consolas los puede generar procesador los puede presentar también el chip hana los puede presentar el ksb o los puede presentar este integradito que está acá que este integradito que acá que está aquí que se encarga de enviar la señal de audio a las entradas de vídeo entonces lo que por lo que estuve investigando así mirando la consola es que en esta parte de aquí encima del ksb no sé si se alcance a ver en estos componentes que están acá se ve mucha corrosión se ve óxido y se ve corrosión entonces probablemente si nosotros hacemos una limpieza en esta zona de acá y cambiamos algunos componentes y están dañados se pueda solucionar el problema pero si no tendríamos que cambiar este integrado de aquí o si no ya directamente cambiar el ksb entonces voy a cortar el vídeo para que para poder hacer la limpieza de la placa y vamos a probar la consola entonces le voy a hacer una marquita por acá no sé dónde le puedo hacer la marca le voy a poner una marca por acá entonces le hacemos una vamos a hacer una M y una rayita entonces ya tenemos la plaquita marcada entonces ahí están los componentes entonces voy a cortar el vídeo y ya le voy a hacer el mantenimiento y le voy a enseñar la consola tuvimos que reconstruir así se alcanza a ver tuvimos que reconstruir las pistas de las cuatro resistencias que se ven ahí porque el problema era que las líneas no estaban haciendo contacto con las resistencias y por eso se se iba el audio y todo lo generó la humedad la humedad fue la que rompió las pistas entonces por esa razón no hacían contacto con la placa entonces les muestro que es la placa que estaba marcada y vamos a encender la consola para que se den cuenta que ya está sonando entonces esperamos que arranque porque es que tiene RGH y el RGH está un poco lento y ya tenemos la placa funcionando entonces cuando a ustedes les llegue consolas con problemas de audio lo primero que tienen que revisar es que la consola no tenga humedad en la zona de los conectores de audio ni en la zona del HDMI tampoco porque probablemente ese sea el problema entonces primero tienen que descartar el problema de humedad y ya después dado el caso si no pueden solucionar si digamos en la placa no hay ningún defecto es posible que sea este chip el problema aquí está acá que ese es el HANA o si no este que está acá muchas gracias por la atención gracias por ver el video gracias gracias